¡Puñetere! Son medios raros No se preocupe que igual no voy a dejar que les pase nada Igual tienen cara de malo, cuidado Silver Hay una técnica que yo solo les digo y nunca falle Bueno, está bien La verdad Me encuentro aquí por estos barrios Porque la gente me ha escrito a mis redes sociales Me envía cartas, aunque ya casi son pocas las cartas que llegan a mi buzón de correo A mi mailbox que está afuera de mi casa Pero me llegan cartas donde me dicen que extrañan un programa que había en la televisión Silver, ven acá, ese programa que era de los abuelitos y las abuelitas Y entonces, como ha pasado el día de la madre y el día del padre Sienten que les hace falta ese programa ¿Quién hacía eso? Polo Vaquerizo, señorita muñeca ¿Polo Vaquerizo hacía ese programa de los abuelitos, las abuelitas y las mamitas y los papitos? Claro que sí Bueno Silver, vamos a buscar a la familia que vinimos a visitar Porque ¿sabes qué, Silver? Puedes creer que hay un padre de familia humilde Que tiene necesidades extremas Y no tiene dinero ni para comer Ni para beber agua Ni para alimentar a sus hijos Y mucho menos para los cuadernos de la escuela Que tanto le exigen y amenazan a este tipo Hacerle perder el año a sus hijos El curso en la escuela Vamos a visitarlo para ver De qué manera Puñetere puede ayudarlo Porque siempre la vida de las redes se ha caracterizado por la solidaridad Así que, acompáñame Silver, creo que es por allá ¿Ustedes también me acompañan, ilusos? ¡Sí! ¡Qué divinos! Y si yo lloro, ¿ustedes también lloran? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Seguro que sí o seguro que no? ¡Seguro que sí! ¿Me lo prometen? ¡Se lo prometemos! ¿Me lo juran? ¡Por Dios siento asalto! ¡Bien! ¡Vamos a visitar al hombre! ¡Ya! ¡Ya! Tú también tienes que gritar, Silver ¡Acompáñame! Silver, Silver, mira, parece que es por aquí esa casa humilde que se ve allá ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Me parece que fuera puñetere! ¡Sí! ¡Pase! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Si le ayúdame por esta puerta! ¡Qué asco esta casa! ¡Dios mío! ¡Apesta! ¡Apesta, miado de gato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Seguro que te apuñetere! ¡No puede ser usted aquí en mi casa! ¡Qué increíble, Dios! ¡Tú eres Toribio Zambrano! ¡Soy yo, señorita puñetere! ¡No sabe cómo yo he hablado! ¡Tú me has escrito! ¡Toribio! ¡Se me parte el alma! ¡Conocerte en tu morada! ¡Tu humilde morada! ¡Estás emocionado! ¡Muy emocionado! ¡Yo te apuñetere! ¡Yo he orado! ¡Porque este momento se me haga realidad! ¡Se lo juro! ¡Has orado para que la diva de las redes esté aquí en tu casa! ¡Yo no sabe usted cómo yo la amo! ¡Yo la quiero demasiado! ¡Te entiendo, Toribio! ¡Te entiendo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Para este hombre! ¡Gracias, Dios mío! ¡La experiencia de tener a puñetere en su casa humilde, apestosa! ¡Que huele a meado de gato! ¡Que puedo sentir el olor de la letrina que llega hasta acá o del pozo céptico que tiene este individuo! ¡No lo puedo creer! ¡Realmente para él es una experiencia como que aquí estuviera el Papa Francisco! ¿Verdad, Silver? ¡Sí, bendiga! ¡No es parte el alma este hombre, este pobre iluso! ¡Me bendiga, me bendiga! ¡Yo mío! ¡Un aplauso para él, por favor! ¡Un aplauso! Creo que el programa está quedando como la gente lo quiere y como recuerda en la televisión, así sensacionalista, ridículo, porque hasta a mí se me, hasta a mí se me, se me salen las lágrimas Silver de este momento. ¡Está en gran emoción! ¡Si usted no sabe cuánta emoción tengo en este momento! Tranquilo, tranquilo Toribio. ¿Se me ha chorreado el rímel? No, no. Toribio, cuéntame, ¿cómo haces tú para ganarte el pan de cada día? Señorita Puñetere, nosotros no comemos. ¿Qué has dicho? ¿Cómo que no comes? ¿Y entonces cómo estás así? Nosotros vivimos de sobras, señorita Puñetere, sobras. ¿Sobras? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que sobras? Le explico. El señor de la tienda, lo que no logra vender porque está podrido, él me lo da y yo con eso... No, no, no me lo cuentes, por favor. Señor, ¿comes la porquería que le sobra el de la tienda y te la comes tú y tus hijos ¿qué comen? Lo mismo, señorita Puñetere. Puede ser, Silver, qué dolor. Y sabes que yo a veces voy a estas grandes polladas, así de lujo, y me como dos pedacitos de carne y boto toda la basura. Pobre hombre, realmente me conmueve y me destruyes el alma saber los extremos de la necesidad de la miseria que vive mucha gente. ¿Dónde están tus hijos? Quiero verlos, por favor. ¿Dónde están tus hijos? Eduardito, Juanito. Que no sospechen que lloramos. Señorita Puñetere, señorita Puñetere. ¿Cómo se llama? Eduardito y Juanito. Estos son tus hijos por los que tú luchas cada día. Un aplauso para este hombre heroico. Para este papito. ¿Qué le dieron el día del padre? Una media rota, señorita Puñetere. Una media rota. Se le encontré la basura. ¿Qué le distes tú? Medio zapato, señorita Puñetere. ¿Te lo has encontrado en alguna parte o qué? Sí, señorita Puñetere en la basura. Este cuadro dramático realmente, pobre chicos. ¿Pero saben qué? ¿Qué es lo valeroso y heroico de este hombre? ¿Saben qué es? ¿Quién? Él quiere, no quiere comida de la gente. Este hombre quiere cuadernos para sus hijos. No pide alimentos, pide cuadernos. Porque para él el mejor alimento es la educación de estos chicos que no tienen esos cuadernos para ir a la escuela y en la escuela no los comprenden y no los quieren dejar ir a clases. Así que Puñetere con Silver aquí. Te vamos a hacer la donación de útiles escolares. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué? ¡Bombas! ¿Qué pasó? ¿Un acto terrorista? ¿Qué? Tranquila, señorita Puñetere. Es la pantallita que han dejado prendido. Chicos, les he dicho, por favor, que dejen apagada la pantallita. Y apague, pongan en descanso ese Netflix. ¿Qué has dicho? ¿Tienes Netflix? Sí, para que se divierten un poco los niños y se olviden de la pobreza. ¿Es decir que en la casa tienes internet? Claro, si no, no funcionaría eso. ¿Y hay Wi-Fi? Todo, señorita Puñetere. O sea que tienes router. Claro. ¿Y dónde está la pantallita? ¿Me la puedes mostrar? Atrás de la cortina de la sala, mijo. Enséñale. A ver, déjame ver. Es chiquito, no se vaya a estar. ¡Mira Silver! ¡Dios mío! No lo puedo creer. ¿De cuánto es esa pantalla? ¿De 65 pulgadas? Es de 68, señorita Puñetere. Pero ¿y cómo la pagas? Es incómodas cuotitas mensuales. No lo puedo creer, este sinvergüenza. Papi, se me olvidó de apagar el aire. ¿Tienes aire acondicionado? Claro, señorita Puñetere. No me explico en el cuarto del fondo. No lo puedo creer, este sinvergüenza escribiéndome que se muere de hambre y vienes a aplicar el DRAM aquí. ¡Ah no! ¡Hasta el pelo ha sido falso, infeliz! ¿Y sabes qué? Métete tu Benquétis por el culo. ¡Vamos! ¡Vamos el culo! ¡Marí como a veros! ¡Mierda! No puedo creerlo, Silver ¿Cómo pretenden verle la cara de idiota a la diva de las redes? ¿Qué has dicho? ¿Cómo se les ocurre? Me cansé, nos vamos al estudio No, no, señorita puñetera, acuérdese de las mamitas ¿Qué mamitas ni qué nada? Este sinvergüenza me ha amargado el día Vamos al estudio No, no, señorita puñetera, pero ella también le enviaron las cartas, acuérdese Ay, Silver, tú y tus sentimientos, está bien Vamos a ir a ver a las madres, pero no visito a nadie más, está bien Vamos a buscar a esas famosas mamitas A ver si las ven por aquí, por favor, aquí Uy, no, perdón, chicas, me he equivocado Estoy buscando unas mamitas, perdón, perdón ¡No, puñeteles! ¡Qué ilusión! Pasaba por aquí que estoy buscando unas mamitas Las mamitas que me escribieron Nosotras somos las mamitas, puñeteles ¡Mamasitas! ¿Ustedes me han inscrito a mí? Así es Nosotras recibimos esa carta ¿Ustedes son las mamitas que necesitan ropa? Así es Nosotras éramos las que necesitamos esa ropa Ropa para estar vivas como ustedes Pero, Silver, ven acá No vamos a discriminar a estas chicas por su profesión Aparte, me parecen simpáticas Trae la ropa para obsequiarles a estas mamitas Chicas, espero que les guste Aquí está la ropa, chicas, de dos madres Me imagino que esas son las cosas que quieren ¡Estas no! ¡Están horribles! ¡Esto no nos gusta! ¡No! ¿Qué has dicho? ¿No te gusta? ¡No, que nos gusta! ¡Esta mujer en esa de que no se veían las personas! ¡Uy! ¡Uuu! No, ¿qué has dicho? ¿Cómo que perra? ¡Perra nueva! ¡Dios mío, lindo! ¡Hermosa! ¡Vámonos de aquí, chicas! ¡Haz de sin la cita! ¡Pelate! 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 La gente quiere que baile! ¿Qué hago? Señorita, puede tener experimentos Usted también tiene lo suyo ¿Quieres que experimente? ¡No! ¡Solo toquelo! Experimentar emociones fuertes ¡Ser rico puro! ¿Qué has dicho? ¡Por favor! ¡No sean morbosos! ¡Pelate! 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 A ver, cállese ¿Y qué movimientos hacen ustedes? Es súper fácil Solo déjenlos fluir Me gustó el que hicieron ¿Cómo era el que hicieron así? ¡Así! Está bien, chicos Voy a bailar Entonces, ¿y si yo bailo aquí sería? ¡La reina del tubo! ¿La reina del tubo? ¡Sí! ¡Un momento! ¿Qué les pasa? ¡La reina del tubo! ¡Soy yo! ¿Qué has dicho? ¿Esta mujer es la reina del tubo? ¡Sí! Para mí que tú eres la reina de la tubería ¡Por la cara de mojón! ¡Vuelan y luza! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Chao, ilustras!